Como siempre, un gusto saludarte aquí a todos y todas en este nuevo miércoles, también aquí desde nuestra casa, la Casa de Claxo, en Buenos Aires. Y efectivamente, como tú bien anunciabas, te propongo hoy miércoles, previo al plebiscito de este domingo en Chile, es conversar sobre esta temática de la Constitución que se somete a opinión de chilenos y chilenas y retomar algunos de los argumentos que dábamos ayer en ese conversatorio del cual vas a estar conversando más adelante con Nicolás Zagata, que realizamos, que impulsamos desde Claxo en torno a este tema. Y este tema porque me parece particularmente importante en un eje central que desde Claxo trabajamos, discutimos, aportamos, debatimos, que tiene que ver con las democracias, ¿verdad? Que tiene que ver con las consolidaciones de los sistemas democráticos en nuestros países, y vaya así, colocar una nueva Constitución a la opinión popular es un acto fundamental de los sistemas democráticos. Pero además, porque aquí se está discutiendo este tema de la Constitución, digamos, bajo la idea de un nuevo pacto social. Y hemos hablado muchas veces aquí contigo en estas columnas de los pactos sociales, particularmente en estas situaciones post-pandémicas. Y este nuevo pacto social que se propone en el texto que será sometido a opinión popular el domingo, remite, por supuesto, a muchos temas, pero remite centralmente a cuestiones que hacen a la democracia como la paridad, que hacen a temas estratégicos para Chile y para la región como la cuestión medioambiental, por supuesto, la cuestión de la consideración de las plurinacionalidades, bueno, de las democracias, como ya dije, y género y diversidades. Nosotros impulsamos este tema, este debate, apoyamos este debate desde Claxo y apoyamos concretamente la posición que se ubica con el apruebo de este texto constitucional porque creemos que es efectivamente la posibilidad de construir una sociedad más justa y más igualitaria en Chile y que justamente esta nueva constitución que expresa ese nuevo pacto, ese nuevo contrato social y también ambiental tiene características incluyentes, plurinacionales y se plantea un horizonte de justicia social. Me gustaría, si a ti te parece bien, destacar algunos puntos, es muy amplio el texto constitucional, pero destacar algunos puntos sobresalientes de esta constitución. Karina, antes de avanzar sobre esa lógica de destacar algunos puntos, me interesaba remarcar algunas cuestiones porque esta discusión sobre un nuevo pacto social que plantea tantas cuestiones interesantes y que ahora me parece muy necesario hacer remarcar algunos puntos porque es en un mundo también de fake news, de falsas noticias, de discursos que intentan marcar supuestas cosas aberrantes para asustar a parte de la población. Digo, una parte está poniendo en eje la discusión de las temáticas reales y otros agarran cucos o fantasmas para opacar la discusión, para cerrarla, ¿no? Absolutamente, como hemos visto en otros momentos en la historia de América Latina, esto se está viendo ahora en Chile, por eso queremos contribuir desde aquí, desde el InfoClaxo, marcando los puntos que nos parecen sobresalientes que hay que destacar de esta constitución y sobre todo bajo esta idea de la propuesta de un nuevo contrato, de un nuevo pacto social que le permita a Chile un horizonte de mayor justicia social y como contribución modesta, sin lugar a dudas, en contra de esta tendencia de fake news o de mentir deliberadamente que tanto estamos observando en algunos medios de comunicación. Entonces, uno de los primeros puntos que yo quiero destacar es esta idea de la democracia paritaria, ¿verdad? Y que es la primera vez, no solamente en Chile, sino en el mundo, que justamente un número equivalente o equiparado de varones y mujeres redacta un texto constitucional. Es decir, que la paridad estuvo en la redacción misma de este texto que se somete a consideración. Y que este principio de la paridad, además, se observa en la nueva constitución que define a Chile como una democracia paritaria. Es decir, no es que es una casualidad, sino que se plantea de manera explícita esta idea de la democracia paritaria, lo que significa que las mujeres y los varones ocupen al menos el 50% de todos los órganos del Estado y que se tomen medidas concretas para alcanzar esa igualdad sustantiva y esa paridad. Es decir, está incluido en el texto. Y ese me parece que es un primer punto bien importante y que, por supuesto, hace al debate mismo de las democracias actuales en América Latina. Después... Qué deuda, que como decís, que es uno de los grandes temas no resuelto en todas las democracias, en donde todavía escuchamos discursos envejecidos, digo, espantosos, que intentan totalmente retrógrados con respecto a la lógica de la paridad y sabiendo muy concretamente las dificultades que tienen muchas mujeres en el acceso a la participación política. Digo, pensaba, ¿no? Y seguramente tú tienes ahí un análisis. ¿Cuántas... Cuando una mujer con participación política, una dirigenta, expresa algunas cuestiones y un hombre, por ejemplo, en los mismos términos, hacia la mujer en general, hay argumentos ofensivos y eso molesta relacionados con sus características desde físicas hasta intelectuales. En general, los hombres, ese tipo de críticas no aparecen, ¿no? Absolutamente. Y no solamente hay una serie de reflexiones. Estaba mirando aquí, a ver si lo tengo a mano para mostrárselo a todos los que nos están escuchando. Bueno, no, no lo tengo a mano. Bueno, sí, aquí está. Perdón, ¿eh? Te ve en vivo. No solo una serie de análisis, sino este libro que presentamos en México y que está disponible, ¿verdad? Siempre fue sobre nosotras, de Manuela Dávila, que justamente habla de este tema de la violencia en el ejercicio de la política, en este caso en Brasil. Pero, bueno, por supuesto que esto también está en situaciones similares en todos los países de América Latina. Y que, además, volviendo al tema de la paridad, pensemos en la realidad de nuestros países, donde en el mejor de los casos hablamos de políticas de cuotas, de cuotificación, pero no de paridad plenamente. Bueno, aquí en esta Constitución, que insisto, se somete a consideración el domingo, esto está dicho sin medias tintas, directamente. El grupo que redactó fue paritario y la propuesta es que la democracia chilena sea paritaria y que eso sea para todos los órganos del Estado, ¿verdad? Es decir, que este principio se aplique en todos los órganos del Estado. Entonces, primer punto que creo por demás interesante. El segundo que quería destacar es el Estado plurinacional e intercultural y superar esa omisión histórica, digamos, hacia los pueblos indígenas y los pueblos originarios, ¿verdad? La Constitución que está actualmente vigente, la Constitución de Pinochet, como se la conoce, no menciona a los pueblos originarios ni a los pueblos indígenas. Este nuevo proyecto define a Chile como un Estado plurinacional e intercultural y reconoce 11 pueblos y naciones y, a su vez, abre la puerta a otros que puedan ser reconocidos en la forma que establezca la ley. Y esto no solamente se queda en el reconocimiento, sino que también ordena constituir autonomías regionales indígenas con autonomía política, pero precisando que su ejercicio no permite la secesión ni atentar contra el carácter único e indivisible del Estado de Chile y que las competencias de estas autonomías serán definidas por la ley. Me detengo en este segundo punto porque, por supuesto, que lo importante es este carácter plurinacional e intercultural, pero justamente para ir en contra de la fake news, esto no significa en ningún caso dividir a Chile en 11 países, sino que justamente es la integración, el reconocimiento de esas autonomías, pero en la integración de un Estado plurinacional e intercultural. Creo que este es un punto también muy importante y es la reparación de una omisión histórica en el Estado chileno. Sí, y que decididamente, bueno, ha sido utilizado en muchos casos, siempre en líneas generales por los gobiernos más conservadores en la lógica represiva, ¿no? De generar todo tipo de herramientas represivas frente a los reclamos de estas comunidades originales. Así que segundo punto, entonces, clave, pero entiendo que tenés más, Cari. Sí, hay un tercer punto que me parece importante, que es, digamos, asegurar las condiciones para el embarazo, la interrupción voluntaria del embarazo, el parto, la maternidad voluntaria y protegida. Cambiar de esta ley actual que protege la vida del que está por nacer, digamos, así está mencionado, a asegurar todas estas condiciones, bueno, para el embarazo, para la interrupción voluntaria del embarazo y para la maternidad voluntaria y protegida. Y esto es reconocer el ejercicio libre, autónomo y no discriminatorio de los derechos sexuales y reproductivos entendidos en su globalidad y que el Estado tiene que asegurar las condiciones para que esto ocurra y por lo tanto tiene que asegurar las condiciones para el embarazo, para el parto, para la maternidad y también para la interrupción voluntaria del embarazo. Por supuesto, y para también ir en contra de las fake news, esto no quiere decir que el embarazo se vaya a interrumpir en cualquier momento, de cualquier manera, sino que como en otros países que ya tienen estas leyes, Argentina, por ejemplo, esto está debidamente regulado y reglamentado por los legisladores y las legisladoras en cada uno de los países. Me parecía un tercer punto importante a destacar. Sí, claramente hay un tercer punto muy fuerte en relación a este tema que sigue siendo un tema, obviamente, de discusión muy grande a nivel latinoamericano. Por eso decíamos al inicio, digo, es una discusión que tiene eje hoy en Chile, pero que sin lugar a dudas repercute en otros lugares, ¿no? Porque así como ha generado repercusiones algunas legislaciones en la República Argentina a nivel latinoamericano. Así que esperamos que también en este sentido sea de impacto y ya que se abra la discusión es muy importante. Cari, ¿hay algún otro punto relacionado con la Constitución que te parezca marcar? Sí, el siguiente punto lo creo muy importante, ¿verdad? La Constitución refiere a pensiones, a salud y a cuidados. Vaya si hemos hablado aquí, Gustavo, tú y yo sobre este tema en varias ocasiones. Y lo pondría bajo el título, como lo pone la Constitución, Estado Social y Democrático de Derecho. Fijate tú que la Constitución del 80, que es la que está vigente en Chile en este momento, afirma la prescindencia del Estado siempre que el privado pueda hacerse cargo. O sea, un Estado subsidiario, un Estado solamente para aquellos que no tienen, por alguna razón, posibilidad de acceder al sector privado. Y ahora se afirma de manera contundente que es deber del Estado preocuparse de elementos tan básicos como la educación, la vivienda, la salud, las pensiones y el trabajo. Y esto realmente es un cambio de paradigma político, ¿verdad? Un cambio de modelo político en Chile y que tiene que ver con lo que aquí hemos conversado en otras ocasiones, con el Estado de bienestar, con la construcción de un sistema de bienestar y de protección social. Y que además es respuesta directa a las demandas del estallido, ¿verdad? Del estallido chileno, claramente, ¿verdad? En este sentido, y para no extenderme demasiado en la columna de hoy, se incluye también dentro de este capítulo el derecho a los cuidados. En sintonía con lo que se ha hecho en Uruguay y en otros países de la región, se plantea el derecho a los cuidados en tres dimensiones, ¿verdad? El derecho a cuidar, el derecho a ser cuidado y también el derecho al autocuidado. Obviamente, lo hemos conversado también en otras columnas, este es, bueno, forma parte de esta nueva generación de derechos y es un derecho clave que junto a los derechos económicos y culturales marcan una diferencia significativa en el camino hacia, bueno, si nos mudáramos a Colombia hacia el vivir sabroso, o si nos mudáramos hacia, por ejemplo, Ecuador, hacia el buen vivir o hacia la vida digna, que también estuvieron en la base de los reclamos del estallido del 2019. Entonces, aquí aparece la discusión en torno a la sostenibilidad de la vida como un principio rector para una nueva organización social. Seguramente quienes nos estén escuchando recordarán que hemos hablado de estos temas en varias columnas anteriores de InfoClapso. Entonces, el Estado cuidador como orientación de los nuevos servicios públicos parece ser uno de los temas interesantes de esta constitución, que además le agregan al cuidado el carácter de ser plural, plurinacional, pluricultural, y que implica, por lo tanto, también reconocer las diferentes formas de cuidados que se dan en las distintas comunidades y en los distintos pueblos originarios. Creo que este punto realmente es sumamente interesante. Podríamos profundizarlo más, pero bueno, lo presento así de manera resumida. Luego tenemos otro punto que es el tema del agua, que pasa a ser considerada inapropiable. Es decir, se establece el agua como un bien público y como un bien inapropiable y se establece con claridad el derecho humano al agua que prioriza sobre los demás usos y crea una Agencia Nacional de Aguas para uso sostenible. Pensemos además que esto se da en Chile, que tiene problemas para el acceso al agua y que está además ahora, como otras regiones también, atravesando un momento de mega sequías, ¿verdad? Donde muchas comunas se han quedado o están bajo emergencia hídrica. En fin, en una situación muy particular. Y asociado a esto del agua, hay otro punto que quiero destacar que tiene que ver con el medio ambiente y es la idea de que la naturaleza también tiene derechos y que es deber del Estado y de la sociedad también proteger y respetar los derechos de la naturaleza. Y para eso establece también este texto constitucional que será necesario promover una educación ambiental y ambiental y científica mediante procesos de formación y de aprendizaje permanente y establecer que quien dañe el medio ambiente tiene el deber de repararlo. Entonces, me parece que este punto, el del agua y el del ambiente, también se establecen con mucha claridad en el texto y además se reconocen como derechos. Clarísimo, Karina. Y ahí son cinco puntos clave que permiten entender la dimensión que tiene la nueva Constitución que obviamente está enmarcada en la intersección de una disputa de poder muy grande porque todos los temas que han planteado, pero específicamente los últimos dos puntos, están enmarcados en lógicas directrices del neoliberalismo que venían calando muy profundamente en todos los últimos años que se terminaron estructurando casi como una matriz de cómo llevar adelante algunas cuestiones y evidentemente ahí entiendo que la disputa de poder es enorme porque hablar de servicios públicos para la gente en vez de empresas privadas que lucren con esas cosas, hablar de el agua como un bien público y no caudales de agua en manos privadas es muy disruptivo para cómo venía toda la situación y evidentemente eso pone en crisis sobre todo a los sectores conservadores. Absolutamente y por eso decía hace un ratito que justamente este texto representa una ruptura con el paradigma actual de Chile y representa un nuevo modelo político es la expresión clara de un nuevo modelo político y un nuevo modelo de desarrollo para Chile y es la construcción o por lo menos el sentar los principios de la construcción de un Estado social con todo lo que eso significa ¿verdad? que entre otras cosas significa el desplazamiento del mercado como eje rector y regulador de todos los aspectos de nuestra vida ¿verdad? correr al mercado de ese lugar y darle al Estado el lugar que debe tener en la organización social y en la organización del bienestar individual y colectivo en nuestras sociedades. Creo por eso que era importante hoy miércoles antes de esta consulta que habrá el domingo en Chile destacar estos puntos y plantear claramente que por estos puntos parecería muy razonable que este texto de la Constitución sea aprobado ¿verdad? y después podremos discutir cómo se implementa y otros detalles que hoy también están en el debate veremos miraremos con mucha atención qué ocurre el domingo en Chile pero queríamos hacer esta contribución pequeña desde aquí desde InfoClaxo hacia este proceso y sobre todo el proceso de información de quienes tienen que tomar la decisión el día domingo. clarísimo Karina muchísimas gracias por estas claves obviamente la Constitución seguramente el análisis daría para estar hablando larguísimo rato lo hemos hecho en muchas otras instancias del InfoClaxo lo han hecho en este programa este conversatorio especial de la jornada de ayer pero entenderlo en lógica de claves desmitifica una serie de fake news que están circulando que hacen muy difícil el debate y ponen la lógica más en tratar de confundir para no profundizar en lo que realmente la profundidad del campo.